Ha venido Paila ¿Qué es Paila? Paula ha venido Ha venido Paula ¿Dónde está Paula? Hola Paula ¿Qué chévere? Esta es mi planta ¿Dónde? ¿Dónde está Cristina? ¿Dónde? No, son muestras Tenemos que cuidar ahora Cristina, ¿qué están haciendo los niños? Están dibujando sus plantitas ¿Están dibujando sus plantitas? ¿De veras? ¿Qué chévere? Mira todo el negro que hay ahí, sácalo de ahí Recuerda, porque además se trata Estudia No Tenemos tres estudiantes para hoy Y les enseñaré hola ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Y cómo estás hoy? ¿Qué es tu nombre? Hola, Paula. Hola, Helen. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Paula. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ay, en paz! ¡Muy bien! Un papiro. No, papiro no. Los estudiantes están dibujando una arena. The students are drawing a spider. I'm teaching them an animal every day. So, three spiders. This is the spider over here. Very good. Marcos. Muy bien. Ahora los estudiantes están dibujando un león. They're drawing a lion now. We're learning how to say lion. ¿Cómo se dice león en inglés? Lion. Lion. ¿Cómo se dice? Lion. Muy bien. Muy bien. Ahí está. ¿Cómo estás? Bien, Pai. ¿Cómo estás? Bien, Pai. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre esılmış. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Anthony. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Alan. Mi nombre es Paula. ¿De dónde eres? ¿Dónde estás? Yo soy de Perú ¿Dónde estás? Yo soy de Perú ¿Dónde estás? Yo soy de Perú ¡Yay!